Una parte de nuestra música regional, que la conforma el violín, la tamborita, la guitarra, también en la tierra caliente y más acá en Tlapehuala, floreció la música de banda, derivada lógico de los gustos, de los sones, de los pasos dobles de la música regional calentana, la música fúnebre. Ese proceso de la música regional a la banda también va ligado con los instrumentos de percusión y dos de ellos son el redoblante, que es este tambor militar, se puede decir así por la copia y el modelo, que es tanto nuestra tamborita como el redoblante, como una tambora grande de banda, viene la imitación y de la influencia de los redoblantes franceses. El mismo proceso que se utiliza para una tamborita es similar al que se utiliza para un redoblante y para una tambora. Originalmente las bandas iban constituidas por esos dos instrumentos de percusión, la tambora grande, íbamos a cabo, todavía una en proceso, y el redoblante, que originalmente era un redoblante de madera, igual de raíz de parota, de lo que estamos viendo acá. Después empezaron a hacer a un lado el instrumento original, que es de madera, por utilizar los redoblantes, pero ya de lámina, el vaso, el barril que se utiliza ya es lámina, pero siguieron utilizando el cuero original, que es este de cabra o de chivo, que nosotros acá le nombramos en la tierra caliente. Ahora las bandas lo que están utilizando, es una tarola, que lamentablemente, bueno yo en mis términos, la verdad no estoy de acuerdo, porque estos dos instrumentos no le piden nada a una tarola sabiéndola, más bien sabiendo fabricarla, realmente como es. La tambora, que no se puede fabricar con madera, ¿por qué? Porque su diámetro es más grande, es más grande, pero tiene el mismo proceso que una tamborita, los aros de coagulote, el vejuco, donde se coloca la piel, donde va cocida la piel, es igual, es el mismo, es la escobetilla, que les mostraba, es el mismo proceso, el curtido igual. Solamente, quiero que quede claro, que todos los instrumentos de percusión, tamborita, redoblante, y la tambora, se hacen de piel de cabra, o de venado, ¿sí? No se utiliza el cuero de res, para terminar, para terminar con el proceso, la tambora puede ir, con el mecate original, de iscle, como este, que vemos aquí en la tamborita, de fibra de maguey, o ya sintético de plástico, ¿sí? También, este, su servidor, Ramerio Hernández, es el que se, encarga de, hacer también estos dos instrumentos, la tambora, y el redoblante calentano, que también nos identifican, como calentanos, por, las dos variantes, la música regional, y la música de banda, que también florecieron, en Tlapehuala, y Arreira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!